Es de noche, se hace tarde, suena el teléfono, eres tú Y todo arde, siempre es una historia nueva Yo te escucho e imagino que tú estás tan cerca de mí Estamos a punto de unir mundos diferentes Y tú te atreves también Te digo que Eres como la brisa del mar Me llevas a donde quiero estar Yo ya no quiero despertar Y sentirte lejos, lejos de mí Y ahora que te tengo al frente y tus ojos me miran Me confiesan que sí Has pensado en mí Estamos a punto de unir mundos diferentes Si tú te atreves también Te digo que Eres como la brisa del mar Me llevas a donde quiero estar Yo ya no quiero despertar Y sentirte lejos, lejos de mí Tan lejos de mí Tan lejos de mí Yo ya no quiero sentirte lejos Y sentirte lejos, lejos de mí Yo ya no quiero despertar Y sentirte lejos, lejos de mí Y sentirte lejos, lejos, lejos de mí Y sentirte lejos de mí Me lloran de mí Y sentirte lejos de mí Y sentirte lejos de mí Y sentirte lejos de mí Tenerife